Pero cuando esa persona se va con otra persona y piensa en ti Tú le dices, basta de vivir esta doble vida Junto vive en tu vida y estás tan sola De tus ojos se debe, desee llorar ¿Por qué duermes en su cama fría? ¿Por qué sientes su vida vacía? ¿No te atreves llegar a decir? ¿Qué pretendes conseguir? Tú le temes Tú le puedes entregarte a quien no quiere Sé que en fin es si le das tu cuerpo Imagina que estoy en tu adentro Pero es el quien devora tu piel y muere en silencio Basta de vivir Basta de negarle De desviar Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de vivir Basta ya te engaño Y mentira Y mentira En tu vida soy tu sentimiento Y tú decidas a quien amará Es tu derecho Es tu derecho No te atreves llegar a quien no quiere Sé que en fin es si le das tu cuerpo Imagina que estoy en fin es si le das tu cuerpo Y imagina que estoy en tu adentro Basta ya te engaño Duro 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 Basta ya te engaño Y mentira En tu vida soy tu sentimiento Tú decidas a quien amará Tú decidas a quien amará Doble vida Doble vida Doble vida Se enlucen mis sentimientos Y sabes que ese amor Está cayendo Está cayendo Doble vida Doble vida Mándale vivir Esta doble vida Que tú quieres conmigo Doble vida Doble vida Si te quedes aquí conmigo Si te quedes aquí conmigo Si te quedes aquí conmigo Yo sería feliz Con la vida La vida Basta de vivir Doble vida Basta de vivir Esta doble vida Que tú quieres conmigo Doble vida Basta De tanta mentira No sigas más Con este juego ¿Ok? Que estoy muriendo En silencio Y mi corazón Está a punto de Parar Así Por ti Muy dentro de mí Nada 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 Basta de vivir Doble vida Basta 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 de vivir Doble vida Mira tus ojos Nuevamente están llorando Buscan refugio en mi pecho Doble vida Basta de vivir Hasta.